Señoras y señores, damas y caballeros, estamos de manteles largos porque hoy cumple años una de las voces más espectaculares de nuestro país, alguien que es muy carismática, que todo mundo quiere y aprecia. Nos referimos a Ángel Aguilar, que está cumpliendo su mayoría de edad a nivel mundial, 21 añitos, así que mensajes para felicitarla por favor. Y es que hoy, martes 8 de octubre, el mundo vio nacer hace 21 años a Ángel Aguilar, la menor de la dinastía Aguilar, que sí sabemos que está envuelta en polémicas a seis de todos estos años, pero desde que empezó en su carrera musical, la verdad es que voz sí tiene, yo sé que a mucha gente dice que no le cae muy bien, por algunas declaraciones como recordemos el yo soy 25% argentina, cuando Argentina eliminó a la selección mexicana, como que no era un buen momento para decir esa declaración, pero bueno, dice yo soy argentina, ¿qué le hago? También recordemos que es una de las voces autorizadas en el regional mexicano, que está haciendo camino, tiene muy buena voz y grandes éxitos como dime cómo quieres, y también su canción actual, que la verdad está muy bonita, pues bueno, Ángel Aguilar, en medio de todo eso, cumple 21 años, y por supuesto que muchos de sus fanáticos la felicitaron, y por supuesto su fan número uno, que es su mamá, le mandó un mensaje de amor y cariño por su cumpleaños número 21. Y es que durante las primeras horas de este día, Annalisa Álvarez, esposa de Pepe Aguilar, apareció en Instagram para dedicarle un emotivo mensaje a su hija menor, Ángel Aguilar, por su cumpleaños el día de hoy. La publicación inmediatamente se hizo viral por las palabras tan sentidas y tan profundas que venían en el alma de la mamá de Ángel Aguilar. Y es que en dicha publicación, Álvarez subió una fotografía de Ángel Aguilar junto con la canción Las Mañanitas. Lo que llamó más la atención fue el romántico mensaje que le escribió a la joven cantante, que en este 2024 se casó con Cristian Nodal. Digo, pues si no estaban enterados, sí, es la esposa de Cristian Nodal. Junto a la imagen de la mamá de Ángel Aguilar, escribió un tierno mensaje dirigido al intérprete de Que Agonía. El mensaje decía lo siguiente para que todos se les hablan del corazón. Que tu paz, tu sonrisa y tu voz nada ni nadie las detenga. Sigue haciendo historia, sigue escribiendo tus sueños porque eso es lo que haces tú. Eres una niña muy especial y muchas felicidades a mi princesa que hoy cumple 21 años. Bueno, eso último ya no lo decía, pero yo se lo agrego porque yo sé que era el sentimiento de su mamá y aparte pues se siente muy orgullosa de su hija, de ver todo lo que ha logrado. Y sí, algunas polémicas, pero Ángel Aguilar está haciendo camino en el mundo del regional mexicano y le está yendo muy bien. Tú también la vas a felicitar. Déjanos tus mensajes de felicitaciones y no olvides seguirnos en todas partes. Ponte EXA. Ponte EXA FM 91.7 en todas partes.